Libra, ¿recibes un dinero importante esta semana? Te veo con un dinero en tu mano, piensa muy bien en qué lo vas a invertir o qué vas a hacer ese dinero. La carta del loco me habla de saberse arriesgar un poco, o sea, te iba a decir Sagitario. Libra, a veces siento que la vida implica también tomar riesgos para ser feliz. Suéltate un poco de esas ataduras invisibles que no te permiten cosas nuevas y definitivamente, entrégale a Dios tu destino porque Él jamás se equivoca. Habla también de una pelea en la cual no debes participar, escuches lo que escuches, hablen lo que hablen, simplemente no digas nada y ciñete solamente a vivir tu vida, los demás verán cómo se arreglan. Esto es lo que viene esta semana para ti, quédate porque con detalle te voy a contar todo. Signos con los que tratarás Virgo, Leo, Sagitario, Scorpio, Cáncer y signo de Aries. Conectando contigo corazón, quiero empezar dándote una energía para la semana, Libra, una energía para la semana. ¿Qué energía se ve en la semana para el signo de Libra? Conectados, dice conectados. Vas a estar muy conectado, conectada con alguien. Libra, a pesar de que quizás haya un distanciamiento, siento que ustedes siguen conectados o conectadas porque aún son almas gemelas probablemente y aún a pesar de todo, el cariño o el vínculo sigue más activo que nunca. Mensaje de mis astros, de mis ángeles para ti. Habla de un día frío, pero recordarte que por más de que estemos pasando por un día frío al otro día, muy probablemente saldrá el sol, sabrás adaptarte a ese frío. Por lo tanto, a ti nada te queda imposible y vas a poder adaptarte a cualquier circunstancia que la vida te ponga. Libra, recuerda siempre eso. Conectando contigo, ¿qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué se viene? ¿Qué traen mis ángeles para ti? ¿Cuál es ese mensaje bonito, ese mensaje especial que te quieren dar? ¿Qué es eso que los ángeles hoy a través de esta lectura quieren hacerte ver, quieren hacerte sentir? Libra, ¿por qué te trajeron hasta aquí? La carta del dos de oros. Quizás es una semana donde mantener el equilibrio te va a costar bastante, pero al final lo vas a poder conseguir. También habla mucho como de estar tambaleando en una situación. Siento que no sabes de pronto de qué manera actuar. Y si eso es así, pídele a Dios antes de dormir, dile, Dios, muéstrame el camino a seguir, Dios. Y te lo juro que te va a mostrar el camino a seguir. Simplemente háblale a Dios que Él sabe escucharte. El dos de oros también habla mucho como de una... No saber si sí o si no a una propuesta. Así que en la semana te veo pensando mucho sobre eso. Quizás tiene que ver con dinero o trabajo. Energía a favor. El rey de bastos. El rey de bastos es una persona segura. El rey de bastos es una persona que confía, cree en sí mismo y sabe que puede hacerlo todo. También habla mucho de estabilidad laboral. El rey de bastos también nos podría estar diciendo mucho. La iniciativa que una persona podría estar tomando contigo, mi querido y amado signo de Libra para lo que es esta semana, entonces va a facilitar muchísimas cosas que en tu destino ya aparecen. Energía en contra. En contra sale el tres de oros. El tres de oros quizás puedes a veces sentirte que estás haciendo todo solo o sola. Que quizás no recibes ayuda que quizás te gustaría. Y de pronto eso te puede desanimar bastante. Pero vuelvo y te repito, Libra. Recuerda que tú puedes con todo. Eres un ser humano increíble que puede con todo independientemente que te esté tocando duro. Pero recuerda que pronto vendrán las recompensas de todo ese esfuerzo y que sigas hacia adelante. Hacia adelante. También siento muy fuerte que quizás alguien en tu trabajo podría hacerte algún reclamo o alguien muy cercano a ti, a tu amistad, podría hacerte un reclamo de algo. Trabajo y dinero. La carta del caballero de bastos. Pensar muy bien en qué gastar y no gastar el dinero por gastar, sino saberlo gastar. Por lo tanto, es una semana de ahorro. También habla mucho de firmas, de documentos y de trata de organizar tu tiempo para que no llegues tarde a un lugar. En el amor. Libra, amor. Te extraña mucho alguien. No puede continuar si no te lo dice. Tiene la esperanza intacta de que en algún momento puedan recuperar. Aunque quizás ahorita mismo estén en contacto cero, te piensa. Solteros y solteras. Siguen muy conectados. Es que es... Solteros y solteras. Tienes que bajar también las armas porque es que cómo quieres que alguien se te acerque si estás muy a la defensiva. La carta del siete de copas. Entre unos amigos está una persona a quien le gustas. Y que durante esta semana te lo va a empezar a demostrar. La carta del nueve de espadas. Por otro lado, hay un ex pensándote demasiado. Te recuerda mucho por una canción o un lugar en el que está. Y va a ir a ver tus redes sociales. Y se va a encontrar con una persona completamente transformada. La reina de espadas. Te habla de que esa persona te ve muy clara y te ve muy decidida o decidido. Sabe que difícilmente puede volver a tu lado. Si hablas, charlas, tratas con una persona, veamos qué es lo que viene próximamente entre los dos. Diez de oros. Aquí propuestas. Aquí reconciliaciones. Los oros hablan de materializar algo. Los oros hablan de empezar un camino con esta persona. Los oros me hablan mucho de las ganas que esta persona quiere de que las cosas esta vez funcionen. El dos de espadas en viceversa me habla de que no tiene duda. Que tiene claridad absoluta de esto. Que quiere que avance. Que tiene el mundo en la mano. Que tiene el control de la situación. Y que realmente lo que busca es no lastimarte. Al contrario, lo que esta persona quisiera es estar bien contigo. Pero entonces del querer al hacer hay mucho trecho. Y mucha distancia. Entonces, que demuestre con hechos lo que dice con palabras sería lo fundamental para esta semana. Porque lo contrario podría esto llevarte a ti a tomar la decisión de que no querer más una situación. Pero yo lo que veo es que en esta semana, muy probablemente esta persona hará pequeños avances. Sí, mostrándote con mucha claridad que realmente quiere compartir contigo Libra de una buena forma. Alguien aquí con hechos empezará a cambiar y empezará a demostrarte cosas. Vamos a ver ahora parejas. Trabajando mucho. Los veo ambos trabajando mucho. Los veo muy ocupados. En las de bastos. Pero así mismo tienen que asumir la responsabilidad de la relación y no dejarla a un lado. Cuatro de espadas. También hay que trabajar mucho la confianza, ¿no? Porque veo que viene un periodo de distanciamiento o alguien se va de vacaciones o tiene que hacer un viaje por trabajo o algo así. Y de pronto va a haber un cierto nivel de desconfianza aquí. Hay que trabajar mucho la confianza. Un buen hogar, una buena relación tiene que basarse en la confianza. Si no existe la confianza, simplemente es mejor cambiar de pareja. Consejo para ustedes, ahí está. Confiar en el uno y en el otro. En las promesas que se hacen y en los acuerdos que hay en la relación. Exparejas. Lo tiene todo, pero le faltas tú. En resumen. Lo tiene todo, pero le faltas tú. No puede dejar de impactarse cuando ve algo tuyo. Y aunque no quieres, siempre voltea a verte. Para ver si eres feliz sin él o sin ella. Pues él o ella te recuerda mucho y se siente un vacío en el pecho sin ti. Parece que hay un ex que te piensa y te recuerda, pero le veo quieto. ¿Sabes? No le veo muy bien. Yo se le veo simplemente quieto. Le veo simplemente bloqueado. No sabe qué hacer. Se quedará quieto por un tiempo. No le veo muy bien. Clarificando tu lectura, habla de aclarar. Toma cómo te resuenen estos mensajes. Gusto. Decir la verdad. Acuario. Camino correcto. Ego. Tal vez confusión. Redes sociales. Y finalmente, abundancia. Libra, si te gustó esta lectura y coincidió contigo, no olvides darle like. Yo feliz, agradecida por tenerte aquí como siempre. Mi Padre Celestial Los Ángeles siempre estén a tu lado. Te veo mañana y el domingo con tus predicciones extensas. Mañana en un en vivo que haré. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Chao, chao. 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 Y ya está.